Crea más automatizando tu producción con los cargadores automáticos de partes para centros de torneado y centros de maquinado haz logra la automatización y aumenta tu capacidad de producción sin interrupciones porque se integra a la perfección con el control haz y forma una interfase de configuración sencilla que permite automatizar completamente en minutos cargar y descargar piezas para un mecanizado sin vigilancia trabajará más horas sin costo de mano de obra directa con tu cargador automático puedes automatizar la fabricación de bujes para la industria automotriz adquieren arrendamiento una máquina haz más el cargador automático a 36 meses sin intereses con 20 por ciento de renta inicial no dejes pasar esta oportunidad estamos donde tú estás